¿Qué es lo primero que ocurrió lo que preveíamos? Bueno, lo primero es que ocurrió lo que preveíamos, pero no es nada menor que la diferencia fuera bastante más exigua de lo que se prevía, un gran fracaso otra vez las encuestas en Argentina, que en las PASO habían hablado de una paridad que no fue, una diferencia que finalmente le saca a Fernández a Macri del 15% en esas PASO, se estimaba hasta un 20 de diferencia ahora y termina siendo un 8. Esto es importante, es importante porque de alguna manera van a marcar el tono de las posiciones de cada candidato, para que tengamos una idea, si el sistema electoral argentino fuera como el uruguayo, en Argentina habría segunda vuelta y tendríamos que esperar hasta noviembre para saber quién era el presidente. Como es muy flexible, con el 45% ya alguien ganaba, o con el 40 y un 10 de diferencia, finalmente termina siendo con este primer criterio, que Fernández con más del 45% le gana a Macri. Uno escucha los discursos que fueron muy tarde, justamente por esto de la cercanía de los votos, y se nota un clima mucho más tranquilo que en las PASO, donde Macri había salido muy enojado, hablando de una manera tan dura que había generado un efecto en los mercados, que es lo que tenemos que esperar hoy. Había una especie de comité de crisis en Argentina que decide algo muy importante, que es aumentar y generar el cepo más fuerte de la historia argentina, hoy en Argentina no se pueden retirar más de 200 dólares de los bancos, después de las PASO ese límite se había puesto en 10.000 dólares, o sea que es durísimo. Termina el gobierno de Macri haciendo algo que siempre había criticado y haciéndolo de la manera más dura, y eso es para evitar que se sigan yendo los dólares de Argentina, perdiendo reserva al Banco Central, que es además lo que más preocupa a Fernández. Por eso, la decisión de ese comité de crisis, la declaración recién, hace minutos, del presidente del Banco Central, y el desayuno ahora de mañana entre Macri y Fernández, nos va dando pistas de qué podemos esperar, algo que nos importa mucho, porque en Uruguay hay un efecto económico, sin duda, pero hay también un efecto político, hay que preguntarse qué significa este resultado para las elecciones en Uruguay, si va a afectar o no, en lo económico, seguro, en lo político, durante el mes que queda de la campaña en Uruguay. Relativizaría el término kirchnerista, hay que ver qué gobierno viene en Argentina, todavía no es claro cuál va a ser el perfil de Alberto Fernández en muchas de sus políticas, entre otras la política internacional, y en ese sentido parece que este triunfo en primera vuelta, de alguna manera alimenta una sintonía con el gobierno actual en Uruguay, con el Frente Amplio, con el candidato Daniel Martínez, pero yo creo que esto ahora no va a pesar tanto, y la discusión en Uruguay tiene mucho más con cuestiones internas, alguna referencia quizá a Chile, quizá Chile sí va a influir más en lo que significa la discusión política, sobre todo en términos programáticos, que es lo que importa ahora.